Una fuerte explosión se registró en una nave industrial en la alcaldía Azcapotzalco. Los hechos ocurrieron este sábado alrededor de las 5 de la mañana en la colonia Hualtla. Sabemos que es una acumulación de gas, que pudo haber sido de interna o puede haber sido de uno de los puestos que había en una taquería, la que había ahí. Lamentablemente, dos personas perdieron la vida. Presuntamente, una de ellas caminaba por la zona y la otra esperaba transporte público. También fueron evacuados dos guardias que se encontraban al interior del predio y que, por fortuna, resultaron ilesos. 200 metros cuadrados del almacén, así como casas y negocios aledaños, sufrieron severos daños materiales. Nos despertó, en mi caso, el escándalo de los vidrios. Mis ventanas se cayeron. Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a tener extremo cuidado en el hogar para evitar este tipo de accidentes. Por favor, revisar tanques, fecha de caducidad por una parte y por la otra que no estén afectados, no estén dañados.